¡Se me pone bien! ¡Cuidado con él, que no tiene carnet! ¡Uy, uy, uy! Ahí viene la bolsa, ahí viene la bolsa. ¡Cuidado con el pilón! ¡Cuidado con el pilón! Se cae de cabeza contra un pilón. Y yo quería que te pegaras un piño, Simón, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es el mejor de la mente! ¿Ya estás contento? ¡No! Esto es el calentamiento. Ahora te lo voy a hacer en tu madre. No, es subirme y bajarme, tío.